Inviertan un poquito de cada una de vuestras entradas y de nuestras entradas también cuando vamos a otros espectáculos para que inviertan en una buena calidad del sonido. Sí, aparte del deporte, también se usan para la música. También mucha gente gana dinero. Así que hago un llamamiento, rompo una lanza de verdad, para que ayuden un poco a que no desaparezcan las salas y a que podamos ofrecer todas las bandas de este país conciertos de calidad. Así que por todas y por todos ellos va esta gira. Ha sido por ellos, también fue el año pasado y seguirá siendo por muchos años. Muchísimas gracias, de verdad.